Bueno, una alegría de tener en estudio al senador Gramajo, ¿cómo le va? Día memorable hoy, porque dos cámaras en pleno de forma unánime con un dictamen, ¿no? O por lo menos con un pensamiento para dar a conocer a la sociedad. Sí, la verdad que es un día muy importante, es un día histórico en la legislatura, porque se logró por unanimidad la defensa inalienable de una ley que tiende a controlar las irregularidades en las actuaciones, tanto de los fiscales como de los defensores. Esto ha sido muy discutido, ha sido muy debatido, es más, hace ya un tiempo a esta parte que la asociación de fiscales permanentemente cuestiona el accionar y el contenido de la ley 13.807. Yo lo que quiero decirle a la audiencia, a la teleaudiencia, a ustedes, a los periodistas, es que nosotros no actuamos de oficio. En los pocos casos que hemos actuado, que no son más de cuatro, nos ha llegado a nosotros desde la auditoría, que es un ente dentro del Ministerio Público de la Acusación, los sumarios que de alguna manera la auditora, la doctora Branisich, que destacó cómo ha actuado y cómo ha trabajado, considera que las faltas cometidas por los fiscales son graves. Entonces no son de su competencia que nosotros deslindamos las faltas leves para que ella las sancione, y se aboque la legislatura. Es decir, hay un procedimiento muy, muy, muy respetuoso de la autonomía del Ministerio Público de la Acusación. Además, independientemente de lo que la comisión bicameral, que está compuesta por ocho diputados y cuatro senadores resuelva, esto va a una reunión, a una sesión de cámaras. No es una asamblea, sesión conjunta de ambas cámaras. Y para poder de alguna manera sancionar o destituir, se necesita una mayoría especial que es la mayoría absoluta. ¿Por cada cámara? Por cada cámara. Ahora, senador... Independientemente de este proceso, en el proceso de la comisión, se le dan todas las garantías al imputado, a los fiscales. Todas las garantías. Es decir, su defensa, poder saber cuáles son los términos de su acusación, ofrecer las pruebas, las evidencias. Puede venir personalmente a hacer el correspondiente descargo, si no, lo puede hacer por escrito. Han venido acompañados de sus abogados, como el caso de Espelta. Es decir, hemos trabajado de la mejor manera en el debido proceso que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional. En el discurso en la Cámara, yo lo escuché que usted planteó algunos ejemplos, incluso. Habló de que a un fiscal le hizo chupar el teléfono a la novia, a la exnovia. ¿Cómo es? Algo así pasó. Yo me acuerdo de un caso de Rosario, ¿no? Sí, en Rosario. Sí, sí. Fue así. ¿Utilizó el poder para...? Porque en la sentencia están menoscabando las facultades constitucionales de la legislatura. Cuando la doctora Cefi, en el primer voto, manifiesta de que no tenemos que los legisladores analizar... Cuando analiza las cuestiones del amparo, de los ítems, establece de que los legisladores no tenemos la idoneidad. Y en otra parte también hace mención a que no tenemos el espíritu suficiente para poder juzgar, que no hay profesores de la universidad, que no hay especialista en Derecho. Pero lo que yo le digo a la teleaudiencia es que yo prefiero, y lo digo con todo respeto a mis colegas abogados, porque soy abogado, que recibí muchísimos años en la profesión, de que a veces no es necesario tener el título de abogado para tener un criterio sobre alguna falta. Si yo le pregunto a cualquier ciudadano, a cualquiera, ¿qué opinan ustedes de un fiscal que ordenó prisión domiciliaria en acuerdo con el abogado a un imputado, a un delincuente que tenía frondosos antecedentes de narcotraficante, que además tenía triple tentativa de homicidio, y que además había sido uno de los que tiroteó la casa del gobernador, el doctor Antonio Bonfatti, que podía haber matado a alguno de la familia o al propio gobernador? Cualquier ciudadano, no necesita ser abogado ni pasar frente a la facultad de Derecho, te va a decir que esa persona tiene que ir a la cárcel, no a una casa donde después fue acribillado. Pero ahí está la convivencia entre el abogado que había trabajado, entre comillas, anteriormente, y el fiscal, había una relación ahí. Por eso te digo que acá el control de los poderes, el principio republicano, fue lo que hoy resaltó por unanimidad la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hubo muchos oradores. De distintas aristas se enfocaron el problema. No, todos coincidieron de que es una barbaridad. Pero todos, absolutamente todos, fueron consecuentes en que este fallo atenta contra la institucionalidad de la provincia, contra la división de poderes, y contra el sistema republicano. En síntesis, los fiscales no quieren que los controlen. ¿Pasa por ahí la cuestión? La síntesis es eso. Los fiscales no quieren que los controlen. Y además te digo otra cosa. Nosotros, por la ley 13.013, podemos controlar el accionar del fiscal general y de los fiscales regionales. Y por la 13.807, nos faculta controlar a los fiscales y los fiscales juntos. O sea, si podemos controlar al jefe del MPA, a los regionales, que son los que, de alguna manera, están presidiendo las circunscripciones, ¿por qué no vamos a poder controlar la conducta y el accionar cuando cometen una falta los fiscales y los fiscales adjuntos? ¿Lo resuelve la Corte esto? Seguramente, el fiscal de Estado va a apelar, seguramente, que es el representante de la provincia, y tiene dos alternativas. El recurso de inconstitucionalidad, si la Cámara se lo deniega, espero que no se lo deniegue, porque es un tema de mucha gravedad, tiene el recurso de queja, ambos ante la Corte. Gracias, eh. Gracias a ustedes.